Andaban quejándose los filoteros el otro día de los productores de maíz que le habían aumentado el precio, pero en realidad el precio, ahí estamos importando inflación porque tenemos un precio cada vez más alto a nivel internacional y eso que hay retenciones, porque si no fueran retenciones tendrían que poner una servilleta a cada vaca y a cada pollo y darle de comer maicena o algo, porque realmente, claro, imagínense, que si no fueran retenciones tendrían que poner una servilleta a cada vaca y a cada pollo y darle de comer maicena o algo, porque realmente, claro, imagínense.